Para mí, pertenecer a este hospital desde que se abrió supuso un gran reto a nivel personal y profesional, pues como imaginaba iba a requerir de un gran esfuerzo y dedicación. Me siento muy orgullosa de estar en este gran centro hospitalario y de haber formado parte de ese grupo de personas que lo crearon desde su inicio. Aunque la pandemia nos puso a prueba, creo que hemos sabido resurgir y continuar con el proyecto del hospital y hemos logrado ser para Córdoba el primer centro hospitalario de sanidad privada. Yo llegué aquí hace cinco años con una enorme responsabilidad y un gran reto de abrir un hospital y una unidad de cuidados intensivos desde el principio. A mí lo que me gustó fue, sobre todo el principio, las ganas de trabajar que traíamos todos, los valores que Quiro nos inculcaba y que luego además hemos podido ver a lo largo de todos estos años cómo se han seguido manteniendo. Y hemos pasado por momentos muy, muy buenos y momentos muy malos. Recuerdo, por ejemplo, la pandemia, donde ahí sí que trabajamos como un verdadero equipo. Y bueno, aquí seguimos intentando hacer que este hospital siga creciendo con el valor fundamental que sin duda son las personas que trabajan en él y siempre en aras de los pacientes a los que los tenemos como centro de todo. Desde mi punto de vista, el Hospital Quirón Salud Córdoba ha demostrado en estos años ser el reflejo de todos sus éxitos, los cuales le han convertido en uno de los hospitales emblemáticos de la provincia, por supuesto, un referente en cuanto a sanidad. También estos cinco años son el resultado del esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales que lo hacemos día a día. Bueno, pues los que hemos vivido el Hospital Quirón Salud de Córdoba, desde la obra hasta su quinto aniversario, pues hemos visto un poco la evolución y la implantación del hospital en la ciudad. Lo que era simplemente algo pasar y decir eso que es, estar plenamente asentado y suponer para la ciudad un foco, primero, de empleo y segundo, de atracción de pacientes de otras provincias. Desde el punto de vista de la neumología, nuestros pacientes son de Córdoba, pero también de las provincias limítrofes, la parte de Sevilla que limita y especialmente de Jaén. Desde el punto de vista profesional, para mí ha sido cambiar el trabajo en una consulta convencional a trabajar en un medio hospitalario dotado de todos los medios. No tenemos nada que envidiarle a ningún gran hospital del país y trabajar con compañeros de tal manera que nos ha permitido abordar las enfermedades desde un punto de vista multidisciplinar. La enfermedad del sueño, el cáncer de pulmón, el asma bronquial... Hay diferentes especialistas que somos capaces de ver al paciente incluso el mismo día y dar un enfoque multidimensional a su patología. Y por último, desde el punto de vista personal, pues también he tenido que utilizar al hospital como paciente, lo que me ha hecho ponerme al otro lado de la mesa de la consulta y conocer desde el punto de vista humano y tener una experiencia que me ha enriquecido y seguro que me va a mejorar como médico en el futuro. Pues nada, es una alegría llevar cinco años ya aquí, que parece mentira, pero aquí somos todo una familia. Esto es un inicio, un comienzo para seguir creciendo y para prestar todo el cariño y nuestro amor a los pacientes porque los sentimos como si fueran familia nuestra. Y nada, que sigamos aquí muchos años. Gracias. Gracias. Gracias.